¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Ya sé que hace bastante tiempo que no subía nada al canal, pero la falta de tiempo me está pasando factura estos días. Así que pues os voy a ir trayendo lo que pueda, ¿vale? Lo siento mucho, espero que lo entendáis. Y bueno, pues es que estos días son un poquito difíciles y más sobre todo para los que tenemos hijos. Entonces pues se complica más la cosa. Pero bueno, voy a intentar traeros cositas, ¿vale? Para no teneros ahí sin nada. Bueno, pues a ver, como veis os traigo un Spielsim que es diferente a lo que suelo hacer, ¿vale? Porque se trata de la protagonista de la serie Siren o Siren. Y bueno, pues empecé a verla y la verdad es que me llamó mucho la atención porque la protagonista, que es la Sirena, para mí tiene unos rasgos muy especiales, muy diferentes, ¿no? Entonces me apetecía traerla al canal y haceros un Spielsim suyo. Espero que os guste mucho, yo me lo he pasado súper bien haciéndola. Sí que os tengo que decir que he tenido algunos problemillas a la hora de grabar porque resulta que hice el Spielsim, lo grabé, y cuando fui a editarlo me di cuenta de que se había grabado todo en negro, no se había grabado. Fui muy lista y en vez de grabar lo que es el juego, pues grabé la pantalla y estaba en negro. Así que bueno, pues un desastre. Así que decidí traeros el Spielsim, pero sin mostraros cómo modifico lo que es el rollo de la genética, la cara y las facciones y tal, pues como ya lo tenía hecho y es que no me habría quedado igual porque me costó muchísimo conseguir estos rasgos para que se pareciese lo más posible. Así que decidí pues eso, traeros lo que es luego más el cambio del aspecto físico, lo que es el aspecto de Sirena y la ropa que lleva los outfits cuando tiene su forma humana, ¿vale? Porque he intentado hacerle los outfits parecidos también a los que lleva en la serie para que os hagáis una idea de lo que va a llevar. Os voy a mostrar en el Spielsim básicamente lo que es la forma de Sirena que encontré en una página a un creador que había recreado justamente, había creado contenido personalizado para la protagonista de la serie, ¿vale? Para que pudiésemos crear nuestra Sirena Rin, que así se llama, nuestra Sirena Rin Fischer y bueno, pues lo encontré y me resultó súper maravilloso y así que lo utilicé. Quería comentaros que os voy a dejar en la cajita de información del vídeo el enlace a mi blog para que podáis descargar todo el contenido personalizado y también a la Sim. Vais a tener los links de cada cosita de contenido personalizado que le he puesto, tanto de ropa como la skin, el cabello, todo, ¿vale? Vais a tener los archivos trade de la Sim y luego aparte los enlaces, pero todo eso en el blog. Así que pasaros por allí y os lo bajáis si os gusta. Aquí estáis viendo ya la forma humana y estoy muy contenta con el resultado. Creo que ha quedado súper parecida. Cuando terminé de hacerla me quedé impactada porque me enamoré. O sea, me encanta cómo ha quedado. Se parece muchísimo y estoy muy contenta. Y bueno, pues el vídeo de hoy es muy cortito, pero aún así espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado y que si os gusta que la descarguéis, que me deis me gusta, ¿vale? Porque me ayudáis muchísimo, que os suscribáis al canal si os gusta el contenido. Y bueno, pues me voy a ir despidiendo de todos vosotros. Muy prontito tendréis más cositas en el canal. Así que nada, os mando muchos besitos, os quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡A ser felices! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!